Un momentito ahí. Bueno chicos, estamos en vivo desde la sede Piñeiro, Universidad Pública, Universidad de Avellaneda. Vamos a estar charlando con docentes, con estudiantes, a ver qué piensan y qué opinión tienen de los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre que los pobres no pueden estudiar en la Universidad Pública. Hermosa, Universidad de una manzana completa, esta sede de la Universidad de Avellaneda y la sede Piñeiro. Aquí vos sabés que en estos momentos están en elecciones, así que vamos a estar ingresando. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a estar ingresando, vamos a charlar con los estudiantes. A ver, ¿cómo les cayó lo que dijo María Eugenia Vidal? A ver, vení Nati, ya que estamos acá le vamos a preguntar a las chicas, a ver. Buenas noches chicas, ¿cómo están? Estamos en vivo para Comunicación Popular. Hola. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, dijo que los pobres no podían estudiar en la universidad. ¿Qué le responderías a la gobernadora? Yo le diría que esté equivocada porque todos tenemos un derecho a la universidad, la universidad pública es un derecho y cualquier clase, o sea, no sé. O sea, ella misma dijo que cuando era gobernadora los padres, los abuelos eran pobres y yo creo que ella, pues, o sea, la universidad pública, ¿no? Ella dijo que, bueno, no sé, la universidad pública para todos y hay que defender también, ahora que ya están en el mandato, son todos ricos, le dan la espalda a los pobres. El gobierno anterior hizo muchas cosas por los chicos, por los estudiantes, por el pueblo, por los jubilados, por todos y, bueno, ahora que están en el mandato se creen que son los ricos. No me parece que no, no es así. Y le diría que, bueno, que renuncie y que vuelva a suele a la presidencia. ¿Cómo es tu nombre? Manuel Medina, el Centro de Deportes. ¿Qué estás estudiando, Manuel? El Centro de Deportes estoy haciendo acá y en la UBA estoy estudiando y hago enfermería. Así que, bueno, todos sabemos que la UBA está, bueno, se me gusta Cristina y vive a Cristina, obvio. ¿Tus padres son universitarios? Mi mamá, este, estiró en el secundario, mi papá secundario, pero, bueno, trabajó en toda la vida, pero tuvo tres hijos y por suerte los tres están estudiando y son universitarios los tres. O sea que serías primera generación de universidad. Y le contestaría que yo tengo trabajo y estudio y los chicos, o sea, los padres también pueden tener hijos y en la universidad, obvio. Sí, tengo trabajo y estudio, así que, nada, me gustaría que vuelva Cristina a la presidencia o Scioli. Yo creo que puede tener renuncia y, yo sé, que vuelva el gobierno anterior, nada más. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Señorita, ¿cómo le va? Buenas noches. No, bueno, creo que el compañero acá dijo un montón de cosas, estamos todos de acuerdo. Y, nada, la educación es un derecho y creo que esta universidad es la demostración de que los pobres sí están estudiando y, sobre todo, están despiertos, que es lo más importante. ¿Cómo es tu nombre? Paz, estudio, gestión cultural, acá. Gestión cultural. ¿También primera generación de universitarios? En mi caso no, pero, bueno, sabemos que es la situación de la mayoría de los estudiantes de acá. ¿Cómo te cayó cuando escuchaste a la gobernadora Vidal hablar con esa liviandad? Mirá, sinceramente siento que perdí la capacidad de sorprenderme de todas las cosas que están diciendo, así que, obviamente, cae mal. Y más siendo estudiante, siendo parte también del centro de estudiantes, estando todo el tiempo en la calle, viendo las cosas como son. Que esté ella así, con tanta liviandad, diciendo eso, es como, no sé, es nefasto, la verdad. ¿Crees que María Eugenia Vidal mostró la hilacha? Yo creo que ya la viene mostrándose un montón, o por lo menos, no sé, la gente que, qué sé yo, que participamos de distintas cuestiones, ya lo sabemos. Yo no sé si la gente que la votó o que está de acuerdo con ella, está viendo la hilacha. Ojalá que sí. Paz, muchísimas gracias. De nada. Gracias. Muy bien, seguimos. Maestro, ¿cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Leonardo. ¿Cómo andás? Leonardo, bien. ¿Vos estudiás aquí en la universidad? Ahora no, en agosto empiezo. En agosto, ¿qué carrera vas a hacer? En el turismo. Y hay turismo. ¿También sos primera generación? Primera, sí. Sí. ¿Escuchaste a la gobernadora María Eugenia Vidal lo que dijo sobre los pobres? No, no. Bueno, te cuento. María Eugenia Vidal aseguró en el Rotary Club, frente a sus amigos, que los pobres no podían llegar a la universidad pública, por el solo hecho de ser pobres. Sí, no, se equivocó, se dijo así, se equivocó. Estamos de acuerdo que está equivocada. ¿Entra cosa? No te puedo decir. Si la tuvieses enfrente, ¿qué le dirías a Vidal? Ah, que Dios le ayude. ¿Qué más le voy a decir? Leo, muchísimas gracias. Nada, hostia. Gracias. Vamos adentro, vení. Vamos a entrar, compartís en tu muro, en tu grupo amigo. Estamos en vivo, somos quien quiere oiga. Y esto es fantástico porque queremos saber, por lo menos aquí, como nos convocaron los compañeros, qué opinan de los dichos de María Eugenia Vidal. Compartilo en tu muro, en tu grupo amigo. Vos sabés que estamos en elecciones en este momento en la universidad. A ver, los chicos. Buenas noches, maestro, ¿cómo andás? Estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿Cómo es tu nombre? Emiliano es mi nombre. ¿Cómo andás, Emilian? Bien, venimos a mostrar la universidad pública, la universidad de Avellaneda, y preguntarte puntualmente cómo te cayeron los dichos de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia que aseguró que los pobres no tienen derecho a estudiar en la universidad pública. Escuché los dichos y, bueno, mal. La verdad que es una falacia de ella y está muy buena la universidad pública. ...el día que te recibas. Esto es para la gobernadora María Eugenia Vidal, porque nosotros después vamos a tratar de viralizar este video para que le llegue a ella, para que ella pueda escucharlos a ustedes, que son primera generación, más que nada. Porque a nosotros también, como comunicadores, nos dolió y nos duele que una gobernadora, en este caso, haya despotricado de esa manera y haya derrapado literalmente de esa manera. Claro, sí, bueno. Quizás son dichos para justificar acciones que van a venir a posteriori, ¿no? Así que, bueno, yo estoy en desacuerdo. Creo que es muy buena la universidad pública. Eh... y... Bueno, volvimos. Chicos, buenas noches. ¿Cómo andan? Estamos en vivo para Comunicación Popular. Vinimos a la Universidad de Llaneda para preguntarle a docentes, estudiantes, cómo les cayeron los dichos de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia, que aseguró que los pobres no tenían derecho a estudiar en la universidad pública. Y yo, la verdad que, desde lo personal, lo repudio, sinceramente. Nosotros somos una universidad donde tenemos gente de bajos recursos, donde tenemos un nivel social bajo, y más en el momento en que lo dijo, donde el país lamentablemente no está bien, ¿no? Y... la verdad que nos causó muchísimo dolor. ¿Cómo es tu nombre? José, Feltes. José. ¿Vos qué carrera estás haciendo, José? Abogacía. Abogacía. ¿Sos primera generación? Eh... sí. Exactamente. Más eso también. Somos de primera generación. Exactamente, sí. Si le tuvieses enfrente a la gobernadora, ¿qué le dirías? Y la invitaré a venir acá, para que se fije cuánto vale poner una universidad, tanto acá como en cualquier lugar donde hay pobres. Porque todos tenemos derecho a tener una oportunidad en la vida. Todos tenemos el derecho, no digo a decir a alguien, porque todos somos alguien de momento desde mi punto de vista de que nacemos, ¿no? Pero a cumplir un sueño. Y a estar mejor de lo que podemos estar. Porque tenemos un país para poder estar allá arriba, donde se merece realmente. Más que nada, el argentino. Gente que trabaja, que siempre la peleó. Hace muchos años que venimos peleando por estar bien. Desde la época de Alfonsín, que se recuperó la democracia, se trató de hacerlo mejor. Lamentablemente, no sé si es el aparato político, que lamentablemente es muy malo. Pero bueno, no dejemos de soñar. Tengamos siempre el mismo sueño de estar arriba. Por eso, vuelvo a repetir, te repudio completamente lo que digo. ¿Cómo ves el gobierno nacional a cargo de Mauricio Macri? ¿Cómo lo estás viendo? ¿La parte social, económica? Y yo veo un barco que va a la deriva. Lamentablemente veo que entraron pensando que iban a tener algún recurso sobre la manga y lamentablemente se dan cuenta que no. No es así. Le falta muchísimo todavía. Este es un país, no es una empresa, no es capital federal. Es algo que para manejarlo se necesita gente que realmente esté capacitada. Y yo creo que los que están, no están capacitados para poder gobernar como realmente lo están gobernando. Compañero, muchas gracias. No, gracias a vos. Señorita, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Daniela. ¿Cómo andás? Dani, bueno, Dani, lo mismo. Preguntarte. ¿Cómo te cayó todo? Yo soy compañera de él, también curso vacía acá en la universidad. Y bueno, si hay que hablar de pobres, nosotros la mayoría somos pobres y estudiamos acá. También soy primera generación de universitarios. ¿Para vos, María Eugenia? No, que recapacite, tal vez en los dichos que dijo. Seguramente se expresó mal. No creo que lo haya querido decir así. Pero bueno, en principio sí, obviamente repudiamos los dichos de eso porque estamos acá, estudiamos acá y valoramos muchísimo la universidad pública y la oportunidad de poder estudiar. Vos sabés que cuando me decís que por ahí se equivocó, yo tengo todo un... Yo pienso distinto. Yo creo que María Eugenia Vidal, al quitar la copa de leche a muchos niños en la provincia de Buenos Aires, al ofrecerle un 15% a los docentes como techo sin cláusula gatillo, creo que esto que dijo es muy coherente y consecuente con ella misma. María Eugenia Vidal es esto. María Eugenia Vidal nos detesta a nosotros los pobres. Entonces, si nos puede tener bien lejos, mucho mejor. Y creo que la frase esta de que los pobres no pueden estar en la universidad es una frase muy miserable y nosotros desde Comunicación Popular obviamente que la repudiamos y por eso queríamos darle la voz a ustedes, el espacio a ustedes para que opinen al respecto, entendiendo de que, bueno, en estos dos casos son primera generación y creo que deben sentir ambos dos un orgullo enorme. No, no, segurísimo. Es más, yo entré pensando en mis hijos y en mis nietos para que el día de mañana puedan ver y reflejarse y decir, bueno, si él pudo, nosotros también vamos a poder. Y ese es el sueño. Ojalá, no creo llegar a verlo, pero ojalá lo pueda ver, que este país crezca porque tiene elementos para crecer y tiene buena gente para crecer. Falta solamente, considero yo, buenos gobernantes, pero ahora en su totalidad. Si bien yo pertenezco acá a Franja Morada, pienso que el aparato político, vuelvo a repetirte, es muy malo. Muy malo. Y bueno, soñemos. No se pierden. No cuesta nada. Chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos. A ver, allá tenemos. Acá. Ah, docente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Noelia. ¿Cómo estás, Noelia Ezequiel, de Comunicación Popular? Vinimos a la Universidad de Avellaneda para charlar con docentes y con alumnos frente a estos dichos miserables de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, donde los pobres, ella aseguró que no podían venir a estudiar a la Universidad Pública. Bueno, contanos, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, yo soy una hija de Educación Pública porque hice mi carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Mi papá es electricista y mi abuelo alba Anil, así que de no haber sido por la Universidad Pública no hubiese podido estudiar claramente. Y siempre hice mis estudios a base de becas y fotocopias de becas, así que, nada, llegué a donde estoy, hoy soy Secretaría Federal, tengo un cargo de funcionaria, tengo varios cursos a mi cargo. Y entré en un equipo de la Universidad de Buenos Aires que acaba de ganar un premio internacional la semana pasada ante la Corte Federal Internacional, con subsidio de la Universidad Pública. A los chicos les pagan el pasaje, les pagan profesores de teatro, les pagan los viáticos para que puedan comer, básicamente, y se los tengan que preocupar en estudiar. Y le ganaron a todas las universidades hispanoparlantes del mundo. Muy interesante. Así que yo considero que sí, que me parece que tal vez en algunos casos las manifestaciones de este tipo son por un desconocimiento total de lo que es la realidad de la educación, de la educación pública. Y, bueno, está bueno que den este espacio para que por lo menos la gente que habla se informe. Y, bueno, los invitamos a que vengan a esta universidad que es hermosa y me encanta dar clases acá. Y en la Universidad de Buenos Aires, trabajo en OREM hace 12 años, estoy concursada y lo voy a seguir haciendo. Así que, para mí es un placer venir a Avellaneda, vengo en colectivo. Así que, nada, eso. Escúchame, contémosle a la gente, vamos a repetir tu nombre, contémosle qué es lo que haces aquí en la Universidad de Avellaneda, cuántas carreras hay. Sí, la carrera de abogacía tiene muy poquitos años, creo que tiene 3 o 4 años. El primer curso de Derecho Penal fue el de mi titular. Sí, nosotros damos Derecho Penal en parte general, es el primer contacto con el Derecho Penal afuera de una comisaría que tienen los chicos. Así que les damos herramientas para que sepan defenderse, principalmente el abuso policial. Y bueno, para nosotros es lo más divertido de todo el Derecho, así que está bueno que vengan al curso y que sigan avanzando a lo largo de la carrera. Si la tuvieses a María Eugenia Vidal, a la gobernadora de la provincia, ¿qué le dirías? No, bueno, la invitaría a que visite, no sé si ya en algún momento visitó las universidades públicas. Esta es muy nueva, así que hay muchas menos probabilidades. Pero le invitaría a que vengan nuestras clases y vean el compromiso con el que laburantes mayores de 50 años se toman la carrera y que siempre nos sorprenden sacándose 10. Gente que viene con el mameluco, después de laburar como operario de fábrica, viene y sacan 10. Y yo no lo puedo creer porque la Universidad de Buenos Aires, en pleno recoleta, mis alumnos que los padres le pagan todo, no se sacan 10. Entonces, para mí es un honor ser docente de esta universidad. Compañera, muchísimas gracias. Igualmente. Gracias. 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 Bueno, fantástico. Fantástico testimonio. Vamos a seguir charlando. A ver, ¿está allí? Sí, sí. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Marcelo Pablo Bartolomé. Soy candidato a vicepresidente por la agrupación Unidos por UNDAV. La elección que se está haciendo acá a tu izquierda. Sí, estamos bien. Es nuestra tercera gestión de centros de estudiantes. Bueno, y básicamente estamos... Nuestro proyecto tiene que ver con el campo nacional y popular. Nuestro proyecto tiene que ver con defender la universidad pública. Obviamente somos la única agrupación que salió a repudiar los dichos de Vidal. Acá tenemos dos propuestas que tienen que ver con el gobierno nacional y popular. Una es la tradicional, la franja morada. Una agrupación entreguista de todos los trabajadores más que ni siquiera tuvieron la dignidad en su página de poner la palabra repudio. No, inventaron todo, una zanata para no decir la palabra repudio. Y la otra es una propuesta peor porque está pagada por el Colegio de Abogados de Loma de Zamora, por el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, y vienen con una propuesta acá de cambiar los planes de estudio y generar que esto sea como la Universidad de Loma de Zamora, o como la UBA, o universidades que son pseudo gratuitas y que después tienen todo absolutamente privatizado. Esta es una universidad inclusiva, acá hay ingreso irrestricto. Acá vos te anotás, te hacen una evaluación autodiagnóstica y entras en la carrera directamente. Acá todo el programa de estudio tiene que ver justamente con eso, con incluir a los estudiantes. Acá la mayoría de los estudiantes, tenemos mucha gente discapacitada. Nuestra propuesta es una comisión de discapacidad. Acá se trabaja tema de género, hay un protocolo de género. Esta es una universidad realmente nacional y popular y están viniendo desde el gobierno nacional, sus fuerzas a mentirle a la gente. Obtienen datos, le mandan mails. O sea, prácticas realmente mafiosas que la gente está denunciando en nuestras páginas. Nosotros nos dedicamos durante toda nuestra gestión a hacer talleres de lectura de fallos, algo fundamental, yo sé la carrera de abogacía, talleres de oratoria, porque la parte penal y ahora civil también tiene que ver con todo lo que es la parte oral. Hicimos un curso de inglés para probar la materia libre, que de 20 personas probamos 19. Ahora vamos a hacer cursos de inglés e informática. Hicimos un blog, que entras a Google, pones abogapuntes y tenés todo el material por año, materia, todas las herramientas, que de última, si no podés inclusive bajar los soportes de papel, lo podés hacer en soporte digital. Así que bueno, básicamente llévense este mensaje de esta universidad, el Conurbano. Somos una fuerza unidos por UNAD, que por ejemplo, en el año 2016 marchamos a La Plata. Somos de las pocas universidades del Conurbano que tenemos el boleto, el boleto estudiantil, que parece que el ajuste también vino por este lado, porque las declaraciones de la gobernadora... Eso, ¿cómo te pegó? ¿Cómo te pegó? ¿Qué sentiste? La verdad que es humillante. Es humillante por dos cosas. Pero en el principio estamos hablando de un mandatario surgido de la democracia. Segundo, ¿en dónde lo hizo? En el Rotary. Una de las capitales de la oligarquía. La verdad que es una... Si no es la capital. Bueno, no, tenés la sociedad rural también. Ah, no, ahí está. Ese es el castillo. Tenés varias. Pero aparte, ¿dónde lo hizo? Y aparte de decir que los pobres no llegan a la universidad. Mirá que hemos escuchado frases absolutamente discriminatorias. Yo creo que esa fue la peor. Esa es miserable. Tu función es que lleguen, que la gente salga de la pobreza, que tenga acceso al conocimiento. Nosotros creemos que la educación superior es un derecho como la primaria y como la secundaria. Y defendemos eso. Así que bueno, desde esta universidad estamos defendiendo esto. Estamos con la lista 10. Llamamos a todos los compañeros a votarnos. Y bueno, creo que vamos a ganar mayoría y minoría, como venimos ganando siempre, para que el proyecto neoliberal no tenga ningún tipo de participación, por lo menos en esta universidad. Compañero. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, compañeros. Gracias por abrirme las puertas, ¿eh? Bueno, y quiero saludar a la compañera Cristina Pélez, gran amiga y compañera. Dale. Claro, Cristina que está ahí atrás de cámara. Gracias, compañero. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos aquí charlando. Sí, 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 sí. Que vengan, que vengan. Compañera, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Paola? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Paola, vinimos a mostrar la universidad, la sede Piñeira. Piñeiro. Piñeiro, porque vos sabés que nos cayó, como a todos creo, muy mal los dichos de María Eugenia Vidal, que los pobres no pueden estudiar en una universidad. La verdad que es una vergüenza los dichos que dijo la gobernadora, porque, o sea, es como querer cerrar las puertas, ¿no? Siempre se trató de hablar de inclusión y lo que hizo con eso es cerrar las puertas e inclusive jugar con la moralidad, ¿no? De la gente, porque al escuchar esas palabras como que se sienten, decir, bueno, entonces yo ya no puedo. Si me lo dice alguien que se supone que está en el gobierno, que es gobernadora, o sea, es como que me siento que ya no puedo, ¿no? Y acá lo que nosotros siempre tratamos es de incluir a todos los compañeros, ayudar en todo lo que podemos. No te puedo redundar más de lo que dijo Marce de todas las propuestas que tenemos, el tema de los talleres, siempre tratar de ayudar al compañero para que pueda saber leer un fallo, para que pueda probar inglés, informática, oratoria, que en nuestra carrera, en la de ustedes, es importantísimo la oratoria. Y la verdad que haber escuchado eso fue como un bardeo al corazón, ¿no? Si la tuvieses en frente a Vidal, ¿qué le dirías, Pau? La verdad que me da vergüenza que esté representándonos como gobernadora. En la cara se lo decís. En la cara, sin vuelta, sí, me das vergüenza que seas gobernadora de mi país. Escuchame, Paula, con... Provincia. Sí, 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 claro, de provincia. Sos primera generación, venís de familia universitaria, contale un poquito a la gente que nos está escuchando y mirando. Mirá, yo tengo la suerte de venir de familia universitaria, mi mamá es abogada, pero, o sea, me parece que... Te vuelvo a repetir porque me parece bien importantísimo rescatar que fue un golpe a la moral, ¿entendés? Sí. Porque yo tengo la suerte de venir. A la dignidad. A la dignidad, a todo, a la persona en sí, ¿no? Porque, o sea, yo tengo la suerte de tener una madre que es universitaria, un padre universitario, pero a la gente que sus padres no han podido llegar y que pueden ser primera generación universitaria fue un golpe durísimo. Totalmente, vos sabés que ahí ya tuvimos tres testimonios, cuatro creo, de compañeros tuyos que están aquí estudiando que son primera generación. Y el orgullo, ¿no? De lo que eso representa, de que tus viejos se rompen el lomo, tanto tu vieja como tu viejo, para poder mandarte y que vos llegues y poder hacerlo, creo que es parte de un sueño, es parte de un objetivo y que venga la gobernadora y nos ningunee. Porque nos ninguneó mal. Una nebulidad total. Me gustaría decirle a los que van a ser primera generación de que no bajen los brazos, que hay mucha gente que quiere ayudarlos, que creemos en la inclusión de nuestra agrupación. Siempre estamos para ayudarlos y que no bajen los brazos, por favor, porque es un orgullo saber que se van a recibir una universidad nacional y popular y que van a ser el orgullo de ser primera generación de graduados en sus familias. Totalmente, totalmente. Pau, muchas gracias. No, por favor, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Muy bien, seguimos, ¿eh? Bueno, aguanta, crees, aguanta, crees, vení, crees, claro. Aguanta, Cristina, Cristina, Cristina Elizabeth. Cristina Elizabeth. Yo me acuerdo, lo primero que se me viene es alguien a la cabeza, alguien que tiró una frase como Machirulo, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias, Cristina. Primero, gracias por traernos aquí a la universidad, porque nos abran las puertas, porque nos dejen transmitir en vivo y charlar con los estudiantes. Vos también sos estudiante. Contale a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, cómo te sentís en este momento, dónde estamos aquí, cuántas carreras hay. Bueno, esta es una universidad bastante nueva. La universidad es de las llamadas universidades del conurbano, que parece ser que tanto molestan, no solamente a la gobernadora, sino también ya ha habido muchas declaraciones por parte de funcionarios que buscan poner como en un segundo nivel a universidades que verdaderamente lo que vienen a hacer es dar respuesta y la posibilidad de incluirse en un estudio superior. Que a veces puede terminarse y a veces no, por distintas circunstancias de la vida, sobre todo por el contexto económico. No es lo mismo estudiar en una coyuntura de inclusión, de trabajo, que en una coyuntura de pérdida permanente de los puestos de laburo y donde cada vez es más difícil pagar las cosas. Uno a veces no tiene tanta cabeza como para sentarse a estudiar, pero me parece que la apuesta de todos modos es más que importante. Esta universidad tiene aproximadamente 7 años, la carrera de abogacía, que es a la cual yo pertenezco, tiene solo 4 años. Todavía no hay ningún egresado, así que espero integrar la fila de los primeros egresados y egresadas. Y verdaderamente lo que yo vivo acá en esta universidad es algo fantástico, que tiene que ver con gente laburante que se ayuda, porque entendemos que la única posibilidad es hacerlo entre todos. Y una universidad que piensa distintos mecanismos de inclusión, como recién había un nene, en las clases entran los niños, tratamos de... Entran las mamás con los niños. Entran las mamás con sus hijos, hay una jugoteca, bueno, se genera ese espacio de solidaridad que por ahí caracteriza a los laburantes, que es la de, bueno, no tenés los apuntes, te los paso, no tenés los resúmenes, yo te los presto. Que a veces es esa pequeña diferencia que hace que te quedes en la universidad o no te quedes. Pues no solamente se trata de que lleguen o que no lleguen los pobres, que estamos llegando. Mi vieja limpiaba casas de familia, mi papá era albañil. Para, para, a ver, para vos María Eugenia Vidal, porque esto le va a llegar a la gobernadora, porque después vamos a cortar este video, pasen chicas, pasen, vamos a cortar este video, lo vamos a subir a YouTube, espero que alguien te diga, che Vidal, mirá, vamos de nuevo, tus padres, ¿cómo ves el tema? Bueno, yo soy primera generación de universitario, no solamente en mi familia primaria, sino si uno mira a mis tíos, mis primos, bueno, familia que proviene del campo, de la provincia de Buenos Aires, donde todos mis tíos se dedicaron a oficios, sus hijos siguieron la misma línea, y por mi parte, bueno, tuve la posibilidad, porque el país así lo permitió también, de llegar a la universidad, y mi papá construyó casas durante toda su vida, la mía, por ejemplo, la nuestra casa propia, y mi mamá limpiaba casas de familia para eso, para poder mandarme a la escuela, y para poder satisfacer algunas cuestiones esenciales de la vida, y bueno, acá estoy en la universidad con tantos otros compañeros y compañeras como yo. Claro, que están en la misma situación. Que son la primera generación de universitarios, con todo lo que eso significa, porque cuando uno viene de familia de profesionales, como que la universidad es casi el destino único que uno puede tener, no ir a la universidad es la ruptura, en nuestro caso es todo lo contrario, es como que hasta se genera como un submundo de, bueno, el universitario, y hasta el revés, a veces explicar la familia, mirá que sigo siendo la misma persona, solamente quizás aprovecho en lo personal ese contexto y esas posibilidades que uno tiene, algunas cuestiones que aporta desde la historia de cada uno, y otras que tienen que ver con un modelo de país, porque este modelo de país fue el que pensó universidades en un lugar como Piñeiro, que es una zona que era fabril, que era, esto era una ocultiembre, esto fue un lugar de laburantes, y hoy desde otro lugar sigue siendo un lugar de laburantes, que vienen a estudiar. Contale, Cris, un poquito, Nati, yo te voy a decir que te pongas acá, Nati, acá ponete, porque si no los chicos van a estar pasando. Contale un poquito a la gente, ¿dónde se construye esta universidad? ¿Dónde estamos? ¿Qué era esto antes? ¿Por qué estamos viendo las chimeneas? Contale a la gente un poquito. Esta universidad ocupa el espacio físico que antes ocupó una fábrica vinculada al rubro de las curtiembres, de lavado y todo este tipo de cosas, que es algo que estaba, era como la producción esencial de toda esta zona del conurbano, estamos muy cerca del riachuelo, pero del lado de la provincia, en la zona de Avellaneda, donde se puede ver un montón de chimeneas que ya no tiran humo, y en este caso tiramos un poco de ideas, algunas que pensamos que pueden motorizar un nuevo país, y eso también es como una continuidad de una historia donde, bueno, había trabajadores, y hoy también sigue habiendo trabajadores, pero que vienen a formarse en la educación universitaria, que es cierto lo que dijo Vidal quizás antes. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste ahí lo que dijo? Mucha bronca, mucha bronca, porque verdaderamente hay mucho sacrificio de aquellos que se levantan temprano, que arrancamos y que tenemos un montón de responsabilidades sobre nuestras espaldas, y que sin embargo seguimos y venimos acá, también tratando de demostrar que por ser pobres no significa que no podemos estudiar y tener un mejor futuro. Pero pareciera ser que eso molesta y que las universidades tienen que ser para pocos, y que cuanto menos se sepa, mejor para seguir reproduciendo esas condiciones de explotación que están acostumbrados algunos sectores. Cristina, ¿creías que íbamos a retroceder tanto, digo, durante 12 años y medio atrás, un gobierno nacional y popular de inclusión de más derechos, por ejemplo, la Universidad de Avellaneda, como bien decías vos? ¿Creías que íbamos a retroceder tanto en materia económica, social, salud, educación, o sea, porque del 2015 a la fecha, todo, esto es como el dicho ese, como el cangrejo, para atrás, ¿viste? Todo para atrás, todo para atrás. ¿Creías que íbamos a llegar a esto? No, la verdad que no, y yo empecé la carrera acá en esta facultad en el año 2014, y justo lo estaba hablando hace algunos minutos con una compañera, porque necesariamente uno llega acá, se conoce y habla de las cuestiones cotidianas, y decíamos que hablábamos de otras cosas en la cola para ir a comprar el cafecito antes de entrar a clase, y ahora todo el tiempo es, bueno, ¿cómo cerró la paritaria en baja y cuánto vas a perder de poder adquisitivo del salario? O que algún familiar tuyo se quedó sin trabajo, o cómo fuiste al supermercado, y esos temas no estaban presentes en lo cotidiano, no estaban en nuestras conversaciones de UFET, eran otras, ¿no? Eran la posibilidad, quizás con algunas críticas, algunas políticas públicas, quizás con algunos con la intención de profundizar en algún sentido, pero ahora en lo cotidiano es esa sensación de que cada día vamos perdiendo un poquito más, y el dolor, porque eso que se construye con tanto esfuerzo y con tanto trabajo, es tan fácil volverlo atrás y todo lo que va a volver a costar reconstruirlo. Gracias, Cris, la última. Ahí Paola le hablaba a quienes van a ser primera generación, les mandé un mensaje de aliento, porque vos sabés que también coincidimos con Paola en que te tocan la dignidad. Te humilla, los dichos de María Eugenia de Navidad, humilló a cientos y cientos de personas, así que manden un mensajito a estos estudiantes que van a ser primera generación, que están con muchas ganas de cumplir el objetivo de ser profesionales en la universidad pública. Yo creo que la mejor respuesta que nosotros le podemos dar a Vidal es llenar la universidad de pobres, de estudiantes, de trabajadores, para pensar un país distinto, y que es nuestro desafío. Quizás yo lo tomo, si bien me enojó mucho, me dio mucha bronca, hoy me parece que es un motor que nos tiene que activar para el otro lado, que nos tiene que activar para seguir, para cuando uno está un poco apretado o ajustado con el tiempo para estudiar y demás, pensar en que somos ese granito que molesta, esa piedra en el zapato, y que eso tiene que ser también un motor para seguir acá en la universidad, y sobre todo para demostrarle a la gobernadora, y no solo a la gobernadora, sino a todo, me parece que es la representación de un sector que quizás se le escapó porque estaba en el lugar que estaba, quizás la estaban grabando y no lo sabemos, pero han habido tantas otras manifestaciones, quizás menos directas, y que la mejor manera de responderle es quedarnos acá, y tenemos las ganas, y los ovarios, y todo lo que hay que tener para quedarnos. Pato, muchísimas gracias. Pato, Cris. Cristina Elizabeth. Cristina Elizabeth, como Cristina Elizabeth Fernández, de Kirchner. Así que estamos cerca. Está cerquita. Cris, muchísimas gracias por la buena onda, gracias por alcanzarnos, gracias por traernos a mostrar esto a nuestro público. Vos sabés que hay mucha gente que no conocía la Universidad de Avellaneda, que no sabía de qué se trataba. ¿Cuántas carreras hay aproximadamente? Es que verdaderamente hay como toda una estigmatización de las universidades, que están y que no albergan alumnos. Acá, yo la verdad que no sé exactamente qué cantidad de carreras, pero además de abogacía, hay periodismo, hay enfermerías, esas carreras que quizás no se dan en otros lados, hay gestión deportiva, gestión cultural, museología, diseño industrial. Es decir, hay un montón de carreras que forman a estudiantes que quizás no llegan a otros lugares como Capital Federal o porque no tienen los medios para hacerlos o porque hay una barrera a medio de cristal que cuando uno llega a una universidad de estas más elitistas se siente sapo de otro pozo. Y acá, sin embargo, nos sentimos entre compañeros. Cris, gracias. Muy amable, gracias. ¿Dónde estamos? En la Universidad de Avellaneda. Compartís en tu muro, compartís en los grupos, amigos. Mostramos y le damos la voz. Adentro se nos va a cortar la señal. A ver si los chicos quieren hablar. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Estoy en vivo para Comunicación Popular. Vinimos a la Universidad de Avellaneda a mostrarle a nuestro público cómo es la universidad, qué opinión tienen ustedes, los estudiantes, de los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal que aseguró que los pobres no tenían derecho a estudiar en la universidad pública. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. ¿Cómo andas? ¿Va bien? Perfecto, por suerte. ¿Qué opinión tenés de los dichos de la gobernadora? No tengo nada para decir, sinceramente. Son cosas que a mí no me incumben. Yo estoy en un espacio político universitario y ella está en un cargo del gobierno. Pero, sinceramente, a mí no. No hay mucho que decir, simplemente. Digo, ¿te cayó bien? ¿Te cayó mal? No, ni bien ni mal. Tampoco lo he dicho de Cristina. O sea, son cosas que a nosotros nos importan. Nosotros estamos acá para ir con los estudiantes. Gracias, gracias. A vos. Che, ¿podemos ir que están en elecciones? Ay, no sé si entran al par de... ¿Eh? Buenas. ¿Cómo andas, maestro? Estamos en vivo para Comunicación Popular. ¿Cómo andas? ¿Cómo es tu nombre? Héctor. ¿Cómo andas, Héctor? Te agarré justo tomando el cafecito. Bueno, Héctor, vinimos a mostrar la Universidad de Llaneda. Vinimos a charlar con los estudiantes, con los docentes. Y preguntarle también qué opinión tenés respecto a los dichos de María Eugenia Vidal, la gobernadora, que aseguró que los pobres no tenían derecho a venir a una universidad pública. Atroces, atroces. En realidad, creo que fue un acto fallido, pero el problema del acto fallido es que delata lo que pensás. Y, bueno, creo que es una atrocidad lo que dijo. No solo desde el punto de vista personal, sino el puesto que ocupa tiene, digamos, un peso superior el tema de la palabra, ¿no? Y, bueno, lamentablemente es así. ¿Qué carrera estás haciendo? Abogacía. ¿Cuánto año? ¿Sos primera generación? Primera generación, sí. ¿Qué sentís? Yo estoy muy emocionado. La universidad es algo fantástico en el sentido del calor humano que tenemos acá. Y, en realidad, esta es una carrera que yo tenía que haber hecho hace 40 años atrás. Lo que pasa que, a veces por el tiempo, por las cuestiones laborales, porque la vida... Y, bueno, yo hice un año en la UBA y después, por un montón de circunstancias, tuve que dejar. Y, bueno, cuando se abrió la universidad, dije, bueno, el día que pongan, si algún día ponen abogacía, me anote. Y, bueno, el primer día fue... El primer día, sí, sí. Cuando entré, la mitad del edificio estaba sin terminar. O sea, y fui creciendo con la universidad. Y me siento, la verdad, muy agradecido a todo lo que es, este... Te voy a repetir, la contención, el calor humano. Uno, este... Es una dinámica que creo que en otras universidades yo tengo la suerte de tener dos hijas que son profesionales. Una contadora, que se recibió en la UBA. Y la otra también en relaciones sociales, y también se recibió en la UBA. Y ellas me contaban que la UBA es algo mucho más frío. La cantidad de estudiantes es muy, muy, muy grande. Las clases a veces son un poquito complicadas. Bueno, te voy a repetir, cuando yo le cuento lo que pasa acá, bueno... No te crees. No, no me creo, realmente. ¿Qué edad tenés vos? 60. Bueno, la verdad que eso es un orgullo. Dale para adelante y esperemos que te recibas pronto. No, 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 a ver, ya no hay tiempos. No, no, aparte que no, no, esto ya no es una salida laboral para mí. Es algo que lo hago por gusto. El día que dije... El día que yo vaya a la universidad y deje de sentir placer de hacerlo, no vengo más. No, calculo que en dos años me voy a recibir, no me voy a exigir demasiado. Me podría recibir en un año, pero no me voy a... La paso muy bien. Claro, la pasas muy bien. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en la Universidad de Llanera. Mirá, Nati. Derechos Humanos. El pañuelito de nuestras queridas madres. Acordate que yo soy un férreo defensor de EVE de Bonafini y que milito con la enorme EVE. Que cada vez que puedo, ahora que estoy muy metido en la comunicación popular, se me complica, pero hasta hace unos meses atrás, todos los jueves tres y media de la tarde, estaba ahí en las marchas. En las marchas como hace 41 años atrás, que comenzaron. Ahí estábamos escuchando el testimonio de ese muchacho que tiene, no sé, un cargo político, no sé. Seguramente debería ser de los amarillos. Y está muy bien, pero son eso, son eso. Los dichos de María Eugenia Vidal a ese muchacho no, o sea, le resbalaban. Seguramente María Eugenia Vidal lo representa. A todos los que están enganchados, muchísimas gracias por estar del otro lado. Vos sabés que cuando Natalia me dijo, che, podemos ir a la universidad, nos convocaron. No lo dudé un segundo, porque yo entiendo de que hay muchos y muchas que están del otro lado mirando que no conocían que la Universidad de Avellaneda era un hecho. Y acá estamos. Universidad, varias carreras, la mayoría estudia Derecho. Son el futuro. Hay que pensar, aparte, Derecho. Con lo viciado que está el Partido Judicial en este momento. Ahí en Comodoro Pi, en la Corte Suprema, bueno, en fin. Para nosotros es un orgullo que esta universidad haya nacido en la década ganada, en esa década kirchnerista que tan bien nos hizo al conjunto de los argentinos y argentinas. Testimonios de primera generación, gente grande, chau Cris. Gente grande, gente muy joven, padres albañiles, madres amas de casa que se deslomaron para poder darle lo mejor a sus hijos. Hoy son primera generación y se van a recibir de la universidad pública, María Eugenia Vidal. Sí, a vos, gobernadora. A vos que dijiste que los pobres no teníamos derechos a venir aquí, a estudiar a la universidad. Vos que querés a los pobres bien lejitos, muy lejos. Bueno, ahí decía la compañera Cristina que lo mejor que te puede pasar, María Eugenia Vidal, es que llenemos las universidades de pobres. Que se te revuelva el estómago cuando veas las universidades públicas llenas de pobres. Así que este video es una muestra de eso. Seguramente vamos a seguir recorriendo las universidades a lo largo y a lo ancho del conurbano para seguir teniendo testimonios fenomenales como los que obtuvimos hoy aquí. Salvo ese muchacho que representa al PRO, que ahora me estoy enterando que representa al PRO, después el resto son testimonios nacionales y populares. Gracias por compartir el video, donde lo compartís en tu muro personal y en tu grupo amigo. Hacemos que se viralice y que ojalá, o no, no sé, lo pueda ver María Eugenia Vidal, o por lo menos los asesores, y que públicamente deberías de salir, María Eugenia Vidal, públicamente a pedir disculpas por la miserable frase que tiraste donde dijiste que los pobres no tienen derecho a disfrutar de esto. Mostrán a ti. Universidad Pública de Avellaneda. Gracias a todos los que están enganchados. Nos encontramos mañana a partir de las 18 horas. ¿Dónde? Consulta popular de quien quiera oír que oiga la voz tuya, la voz de la gente. Mañana, sí, 18 horas. Conto Lava, nos tomamos el Sarmiento, ahí en 11, nos subimos a las 5 de la tarde al Sarmiento, y el destino es Morón, sí, Morón. Ahí donde el marido, o el ex marido de María Eugenia Vidal es el intendente. Ahí vamos a estar caminando por las calles de Morón para preguntarle a los vecinos cómo están viviendo estos dos años de Mauricio Macri, cómo están viviendo estos dos años de María Eugenia Vidal, cómo les pega el Fondo Monetario Internacional. Y en las próximas elecciones, 2019, Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. ¿Qué dirán los morosenses? Maestro, usted quería hablar. ¿Cómo andas? Me mirás siempre. ¿Me mirás siempre? Sí, sí, ¿todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Me encantó la que hiciste en Rosario. Con el señor peronista. Sí, sí, ¿cómo estás? Yo le decía que es eso de los planes, ¿no? Sí, no me acuerdo, me cagé de risa. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos cómo estás viviendo? ¿Están en elecciones ahora? Están en elecciones, está un poquito caldeado, igualmente acá en la universidad predomina el proyecto por sobre los demás partidos. Recién me tocó preguntarle ahí a un chico de globitos amarillos que le resbalaba lo que había dicho María Eugenia Vidal. Fue un testimonio de todos los que obtuve que fueron fantásticos. Vos sabés que muchos, primera generación. ¿Tu caso también, primera generación? Sí, de universitarios. Y mi vieja en realidad se recibió de grande, se recibió a los casi 50 años. Se puso a laburar en la época del 2001, cuando las cosas estaban hey, y en ese momento en vez de salir a buscar cualquier cosa se puso a estudiar para... Y hoy en día le trae frutos. Pero sí, digamos que sí, sería de universitariamente primera generación. ¿Qué sentís? Bien, es un orgullo estar acá en la universidad. Qué bueno que hayas venido y conozcas acá a la familia. Qué fantástico. Acá es una universidad distinta que propone una cuestión distinta totalmente a lo que los poderes tradicionales te bajan, ¿no? Digamos, acá es una construcción colectiva, acá los directivos, el centro de estudiantes. Es una cosa más comunitaria. Más familiar. Sí, más familiar, totalmente. Totalmente, sí, sí, totalmente. O sea, como que te sentís muy cómodo viniendo. Sí, yo para mí es como mi casa también. Vivo dos o tres veces por semana y la verdad que siempre, nada, la misma gente, cursar con la misma gente, los profesores son de unos fenómenos. Pero digo, más allá de la cuestión del aula, la construcción masiva que hay acá. La verdad que es una universidad que está desde 2009. Nuevita, nuevita. Y la función territorial que tiene es espectacular. Es la universidad que soñó Edita. Totalmente. ¿Qué carrera estás haciendo? Derecho. Claro, acá vos sabés que con casi todos los que nos encontramos, salvo un par de casos, están con derecho. Es muy bueno, yo recién lo decía antes de cerrar, que es fantástico porque son el futuro. Más en estas épocas donde el partido judicial está totalmente viciado, tanto en Comodoro Piedecía como en la Suprema Corte. Y yo creo que de acá va a salir una de las próximas generaciones de abogados del pueblo, de estas universidades, tanto de esta como de la de Loma, como bastantes universidades. Y cada uno en su materia, ¿no? En Varela saldrán de otras especialidades, con lo importante es la visión comunitaria, la visión de estar que la patria sea la otra, ¿no? Totalmente, totalmente. Un mensaje a María Eugenia Vidal por los dichos que dijo. No, que siga atrás. ¿Qué le dices acá? Que el fin le llega a los que viven sin principios. Decía el pato. Así que los que viven sin principios terminan olvidados. Compañero, muchísimas gracias. Gracias a vos. Chao, hasta luego. Gracias, locura. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Vino el compañero, se acercó. Nos mira siempre. Eso para nosotros también es un mimo, que nos miren, que nos sigan, como todos ustedes. Casi 33.000, somos una locura. Muy bien. Bueno, chicos, gracias. Te decía, mañana, Morón, 18 horas, con Natalia Tolava, Sarmiento en 11, y ahí vamos, Morón. Es un distrito difícil. Entendimos que durante mucho tiempo lo gobernó Sabatella. Después seguramente las cosas no se hicieron como se debían, porque tuvimos 12 años y medio para construir en el distrito de Morón. Erramos el bizcachazo, hicimos la plancha seguramente, y Tagliaferro aprovechó y como que se escabulló y logró llegar a la intendencia de Morón, un distrito enorme. Así que bueno, va a ser una parada media rara mañana, porque vamos a tener de los propios y va a haber mucho globito amarillo. O los globitos amarillos quizás son de los propios que están mareados en las alturas. Mañana lo vamos a corroborar, vamos a hacer preguntas, vamos a interpelar como somos nosotros, como somos Comunicación Popular. ¿Viste que nosotros no? Hay muchos que le preguntan, que son, nosotros vamos al hueso. Y si te tengo que preguntar cómo estabas con Cristina, y me decís bien, yo con Cristina estaba mejor, pero ahora votaría Vidal, te voy a decir que María Eugenia Vidal es peor que Mauricio Macri Blanco Villegas. Y ¿sabés qué? Te lo voy a fundamentar, te voy a decir por qué. Ahora, va a quedar en la gente de Morón si me quiere escuchar o no. Somos Quien Quiera Oír Que Oiga, del otro lado Natalia Tolaba, Ernesto Tano Dinucci. Hay una reestructuración en el equipo para bien, positiva, así que atentis que mañana la consulta popular y el viernes en la radio. Redes sociales, rapidito, arroba Quien Quiera Oír Que Oiga, ok, el Instagram, arroba Quien Quiera Oír Que Oiga, ok, el Instagram, la del pajarito. Twitter, arroba Quien Quiera Oír K, www.quienquieroir.com, el portal de noticias y el canal de YouTube, así como suena nomás, Quien Quiera Oír Que Oiga. ¿Cómo nos encontrás? Por el logo, el loguito nuestro. Chicos, apaguen la televisión, por favor se los pido, apaguen la televisión y enciendan los medios alternativos de comunicación popular. Chau, gracias.